hermosa, que la queremos mucho y qué bueno que está bien de salud y qué bueno que está con su despedida y qué bueno que está con todo. Vamos a cambiar de escaleta Rubén y ahorita que estamos hablando de Yaritza, pues se presentaron aquí en el ARFES en la Ciudad de México y pues escuchen nada más cómo los abucharon los abucharon, la gente no olvida y ya estaban como perdonándolos y de repente pum, vuelve a pasar esto vamos a ver que qué pasó en este festival que fue este fin de semana que estuvo muy bueno, porque concentraron a lo mejor de la música argentina mexicana y estuvo padrísimo chicos, yo creo que llegaron para quedarse, vamos a ver cómo el público reaccionó ante la llegada de Yaritza y estos ¡Que se vaya! 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 Bueno, pues ahí está el público mexicano este no soporta que lo estén tratando mal y de esa manera lo demuestran y me parece perfecto que dio público que no se dejen yo creo que estos muchachos se fueron con muy muy buen sabor de boca y vamos a ver qué pasa la próxima semana que, bueno esta semana, que vienen a México a lo de ahora sí que a lo del Grupo Frontera vamos a ver qué acontece con eso pero yo creo que esto es un warning de, o una llamada de atención de que no creo que les vaya muy, muy bien mira, dice acá las tortas ay no Mitch, si voy a apoyar con rechifles y bolsitas de refresco que les voy a ir a dar el 15, voy a sacar el guaco, muchas mentadas besos acá las tortas, todo lo que quieras hermoso, hermosa, o si se metieron con el pueblo mexicano, adelante mira, dice por acá Ileana Lara, Mitch, tú siempre tan pacífico y ahora alentando a la gente a que no lo sigan o escuchen su música, son jóvenes y los adultos no quieren hablar con la prensa, ahora imagínate con semejante reacción, híjole Ileana, pues si a ti te gusta que molesten a la que traten mal a los mexicanos y tú siendo una mexicana, porque supongo que eres mexicana te da gusto que lleguen unos artistas a hablar mal de nuestro país y a tratar mal al país, ah bueno pues es por rollo, a mí no me gusta eso yo no lo soporto porque estos muchachos traen esa ropa de marca que están encima por el dinero de los mexicanos, porque generan más acá que allá entonces, bueno si a ti no te dice nada eso, pues pues qué hacemos, creo que no no nos entenderíamos en esta plática, ¿verdad? tú sigue defendiendo a a la gente que nos maltrata y yo seguiré defendiendo al público que se defiende antes de esos maltrates y así estamos bien dice pajarita la neta ellos se lo buscaron totalmente veía y dice México no los quiere para nada no los quiere nada Irma Zamudio que se la haguen pero ya fuera 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 chao 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 chao